Hola, buenas tardes. Perfecto. Bienvenidos. Me gustaría empezar con una oración y luego veamos a dónde nos lleva el Espíritu de Dios esta tarde. Oremos. Padre Todopoderoso, vengo a ti en oración en este momento. Quiero dar gracias, mi Dios, por tu provisión, Padre. Quiero pedir por cada persona en este lugar, en este cuarto, sé, mi Dios, que cada uno de nosotros está pasando por situaciones diferentes. Sé que algunos están pasando problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas con nuestros hijos. Sé que algunos están pasando situaciones económicas difíciles. Sé que algunos están en necesidad de un empleo. Padre, al compartir nuestras vidas. Sabemos, Dios, las necesidades que tenemos. Queremos en este momento, Dios, ponerlas en tus manos, pero también hacerlas a un lado y permitir que tu palabra nos hable, que tus promesas nos hablen. Que recordemos, Señor, que más grande que nuestros problemas eres tú. Que más grande que nuestras dificultades y nuestros miedos y nuestras angustias eres tú. Que más grande, Dios, que el miedo eres tú. Y queremos confiar a mi Padre. Hazme totalmente a un lado. Que seas tú el que habla, el que anima, el que inspira. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdona nuestros pecados, el pecado de tu pueblo. Hazlo a un lado, Padre, porque para eso vino Jesús a nuestra vida. Darnos la oportunidad de tener una relación, una conexión contigo, mi Dios. Dios, queremos clamar a la promesa, Padre, que tú nos perdonas y nos amas. Bendice esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que Dios dejó la oportunidad de nosotros comunicarnos con Él. Creo que Dios abrió una enorme puerta para permitir que nosotros vengamos a Él en momentos, no solo de angustia, pero de alegría. Dios abrió una puerta enorme para comunicarnos con Él. Y esta puerta se llama oración. Y a veces despreciamos, menospreciamos el poder de la oración, pero es lo más poderoso que podemos hacer. Y hablando de oración, me gustaría preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración? Podrías decir, ¿tú eres una persona de oración? ¿Qué haces? Y esto puede ayudarte tal vez a reconocer. ¿Qué haces cuando las cosas van mal en tu vida? ¿Qué haces cuando hay enfermedad? ¿Qué haces cuando hay dificultades en tu casa? ¿Qué haces cuando hay problemas en tu trabajo? ¿Te frustras? ¿Te enojas? ¿Te aíslas? ¿Crees que depende de ti o tal vez lo traes a Dios en oración? ¿A qué lugar vas? Y esta es una pregunta que hacíamos en la charla ayer. ¿A qué lugar vas cuando las cosas están mal en tu vida? ¿A qué lugar físico o a qué lugar emocional vas? ¿A dónde corres cuando las cosas están mal en tu vida? Hay veces que Dios mismo cierra todas las puertas, cierra todas las salidas y nos hace sentir atrapados y nos hace sentir encerrados. Dios mismo cierra todas las puertas de escape que pudiéramos tener y solo deja una puerta abierta. Una puerta abierta que podemos ir a Él y esa puerta abierta se llama oración. Cuando todas las puertas parece que se han cerrado, Dios abre una puerta para comunicarnos con Él y esa puerta se llama oración. Y las oraciones más poderosas vienen de los momentos más angustiantes. Las oraciones que más mueven el corazón de Dios, donde Dios más actúa, son las oraciones que vienen de un corazón angustiado. Y Dios dejó esta puerta increíble abierta. Hace casi cinco años hicimos esta serie que se llama El Hacedor de Círculos. No es una serie nuestra, la aprendimos de otro lugar. Y me pareció prudente poder regresar a esto, poder hablar de oración. Lo más poderoso que tenemos, lo más poderoso que somos, es cuando estamos orando a Dios. Si recuerdas la historia, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, habló con Moisés y le hizo a Moisés una promesa. En Deuteronomio capítulo 11, Dios hace a Moisés esta promesa y le dijo. Todo lugar que pises, con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur, hasta el Líbano en el norte. Y desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Hizo una gran promesa con Moisés, Moisés creyó la promesa, salió de Israel con dos millones de personas a caminar por el desierto. Unos años después, muere Moisés, viene otra persona, pero la promesa sigue igual. ¿Sabes? Cambian las personas, pero no las promesas. Y ahora viene Josué y Dios hace una promesa, la misma promesa que hizo con Moisés, la hace con Josué. Y le dice, te prometo a ti lo mismo, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte. Desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente. Incluida toda la tierra de los hititas. La promesa fue a Moisés, la promesa pasó a Josué. ¿Será posible que esa promesa pase a nosotros? Cambian las personas, pero no cambian las promesas de Dios. Y esa misma promesa que Dios ha hecho a estos hombres, yo estoy convencido que no la ha hecho a nosotros. Yo estoy convencido que Dios es el que da la promesa, pero uno tiene que creerla. Uno tiene que aceptarla, uno tiene que declararla. Es como disfrutar de la promesa de Dios, confiar en la promesa. Mira, yo veo la lluvia cuando llueve, la lluvia viene del cielo. La lluvia la envía a Dios. ¿Cómo cuando llega la lluvia se acumulan estos lugares en las montañas, lugares creados por Dios para guardarla? El agua y después esta agua es traída a nuestra casa y podemos tomar y disfrutar de la bendición que vino del cielo. Es igual con las promesas de Dios. Las promesas de Dios vienen del cielo, son almacenadas para nosotros, pero tenemos que ir y tomarlas y creerlas y vivirlas. Si yo leyera esta escritura de otra manera, tal vez lo que podría decir sería, te prometo a ti lo mismo que le prometía a Moisés y a Josué. Donde que pongas los pies Joel, estarás pisando la tierra que te he dado. He creído y creemos las promesas que Dios dice donde quiera que vayas. En español, pleno, esto quiere decir, donde quiera que tú vayas. Si estás conmigo, donde quiera que tú estés, te voy a bendecir. Eso es lo que esto dice. Donde quiera que vayas, si estás conmigo, te voy a bendecir. Dios da la promesa. Nosotros somos los beneficiarios de las promesas, pero tenemos que creerlas. Algunas promesas para recibirlas, tenemos que pedirlas. Algunas promesas para recibirlas, tenemos que pedirlas. ¿Cuándo las pedimos? En oración. Dios ha determinado que ciertas expresiones de su poder, algunas de sus promesas, van a ser ejercitadas solamente como respuestas a nuestras oraciones. Algunas de las promesas de Dios para poder disfrutarlas, recibirlas, tenemos que pedirlas en oración. En otras palabras, Santiago 4.2 dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Los no tienes porque no pides, porque no oras. Martin Luther King decía, querer ser cristiano sin orar es como querer vivir sin respirar. Era una frase que él decía, querer ser cristiano sin orar es como querer vivir sin respirar. No se puede. Y yo creo que una de las tragedias más grandes son las oraciones que no fueron contestadas. ¿Sabes por qué? Simplemente porque nunca fueron levantadas. Hay promesas que Dios quiere dar, pero que no hemos pedido y reclamado y no podemos recibir. Y es una tragedia cuando nos perdemos de las promesas de Dios, porque no le pedimos a él que nos participe de sus promesas. Pero yo creo que si tú tienes la fe y tienes el valor de pedir en oración, estoy convencido te vas a sorprender de la manera, el lugar y el momento en que Dios va a contestar tu oración. Si te animas a pedir, si confías en pedir, te vas a sorprender como Dios va a actuar. Hablamos de hacedor de círculos. Mi clase se llama esto. Conviértete en un hacedor de círculos. Ok, deja aclarar algo. Esta clase no se trata de que vayas y agarres un gis y empiezas a hacer círculos por todos lados. No ese es el mensaje. No son círculos físicos dibujados. Tiene que ver con ser persistente, constante, insistir en oración. Eso tiene que ver. Estoy hablando de orar con constancia, devoción y con fe. De eso estoy hablando. Y quiero usar una historia. Esta es una historia que está en el libro de las leyendas judías de un profeta. Y es una historia, es una leyenda, ok. No está en las escrituras. Pero tampoco se trata de este profeta. Se trata de ilustrar un punto. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Joni, un profeta en Israel. Se dice la leyenda y es una leyenda otra vez. La leyenda dice que en el siglo I antes de Jesús había una enorme sequía en el pueblo de Israel. Entonces las cosechas estaban a punto de perderse. Una generación antes de Jesús estaba a punto de perderse porque no había agua. Dice que el pueblo fue a hablar con este profeta y le pidieron que orara a Dios por agua. Este profeta en su bastón decide hacer un círculo alrededor de él mismo. Y al hacer este círculo el hombre se arrodilla y empieza a orar de esta manera. Y dice Señor del cielo todopoderoso prometo no salir de este círculo hasta que tú escuches mi oración y des respuesta a nuestra necesidad. Dice que la gente se sorprendió de ese tipo de oración. Porque podría tardar, cuánto tiempo podría tardar en que Dios respondiera con lluvia. Pero él se arrodilló con esta convicción y empezó a orar. Y dice que cuando empezó a orar pequeñas gotas de lluvia empezaron a caer. Y la gente se alegró porque había gotas de lluvia. Pero el profeta dice yo no estoy orando por miserias de lluvia. Quiero lluvia abundante. Quiero lluvia fuerte. Dice que empezó a llover tan duro, tan fuerte que la gente quiso esconderse y correr de la lluvia. Y el profeta continuó orando y dijo no estoy orando por lluvia que destruye. Estoy orando por lluvia que nutre, que cultiva, que cuida. Y que en ese momento la intensidad de la lluvia se calmó para una lluvia placentera, tranquila. El punto no es este hombre o el círculo. El punto es la convicción con la que te puedes arrodillar y decirle a Dios no me voy a levantar de aquí Dios hasta que puedas sentir tu presencia. Y en la escritura hay muchos ejemplos de hombres que se pusieron de rodillas hasta que Dios contestó la oración. Está el ejemplo de Jacob cuando Jacob dice que pasó toda la noche luchando con el ángel de Dios. Eso se refiere a que pasó toda la noche orando hasta que pudo ser bendecido por Dios. Está el ejemplo de David en el Salmo 55 dice de mañana, de tarde y de noche estoy exponiendo mi caso y espero tu respuesta. Está el ejemplo de Jesús que pasó una noche entera orando para escoger a sus doce discípulos. O pasó muchas veces noches enteras de oración cuando sabía que al día siguiente había un problema grande que iba a enfrentar. Estoy hablando de ponerte de rodillas con la convicción de decir Dios no me voy a levantar de aquí, no voy a quitarme de mi oración hasta que sienta tu presencia, hasta que te vea actuar en mi vida. De eso estoy hablando. Yo creo que Dios no se ofende por oraciones audaces ni por oraciones poderosas. Yo creo que se ofende por oraciones mediocres y oraciones sin fe. Yo creo que Dios honra las oraciones llenas de fe porque las oraciones llenas de fe dan honra a Dios. Dios se complace cuando oramos con fe porque esa fe le da honra a Él. Cuando recordamos con quien estamos hablando, Dios se complace en con quien estamos hablando. Te decía hace rato esta promesa de Dios que le dijo a Moisés donde pongas el pie te daré, a Josué donde pongas el pie te daré, a nosotros. Esa es una promesa, créelo, es una promesa para nosotros. Donde tú vayas como hijo de Dios, Dios te bendecirá. Esa es una promesa para nosotros. Los israelitas pasaron 40 años caminando por el desierto. Dice que en esos 40 años la primera generación, ningún hombre mayor de 20 años al momento de salir de Egipto pudo entrar a la tierra prometida. Y después de 40 años caminando en el desierto, envueltas en círculos, por fin llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Y estaba Josué con el pueblo ahora listos para ver la promesa de Dios cumplirse. Pero antes de entrar a la tierra prometida había un problema. Había una pequeña cosita que tenían que vencer. Jericó. La muralla de Jericó se atravesaba entre ellos y la tierra prometida. Yo creo que a medida que se acercaban a esta muralla, era una muralla doble de 6 pies de ancho, 50 pies de alto. Y cuando estos hombres se empezaron a acercar más y más a la muralla, más pequeños se sentían. Y más chiquitos se sentían y más pequeños se sentían. Yo recuerdo una ocasión que saludé a un jugador de fútbol americano profesional. El Hershel Walker, no sé si algunos lo recuerdan. Yo lo vi de lejos y dije, pues no se ve tan grande. Y cuando empecé a acercarme a él para pedirle su autógrafo y saludarlo. Él jugó con los vaqueros de Dallas. Y a medida que me voy acercando a este hombre, empieza a crecer y a crecer. Y ya no era tan chiquito, era como, oh, oh, oh. Llego y los saludo. Y me toma con su mano. Su mano era como de aquí a aquí. Y me agarró así todo el brazo. Yo creo que ellos, al acercarse a la muralla, se empezaban a sentir más pequeños. Tal vez recordaron lo que 40 años dijeron, antes dijeron sus antepasados. 40 años antes, sus antepasados dijeron, nos sentíamos como langostas, como chapulines. Entre este pueblo de gigantes. Ahora frente a ellos, estaba la muralla de 6 pies de ancho, 50 pies de alto. Que tenían que, no podían tomar la ciudad sin derrumbar la muralla. Aparte, el plan de Dios no sonaba muy ingenioso. El plan de Dios, la manera como Dios quería que tomaran la muralla y vencieran la ciudad, no sonaba muy ingenioso. El plan era este. José 6, 3. Tú y tus hombres de guerra. ¿Qué hace un hombre de guerra? Pelea. Saca la espada, salca el arco, lucha cuerpo a cuerpo. Pelea. O sea, le estás pidiendo a hombres de guerra que sigan un plan diferente. Dice, marcharán alrededor, un círculo, de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno del carnero. El séptimo día marcharán otra vez alrededor de la ciudad siete veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. El plan para tumbar una muralla gigantesca y una ciudad muy poderosa era darle vueltas al problema. Continúa alrededor del problema. ¿Pero la guerra? ¿Pero si lanzamos flechas encendidas? ¿Pero si envenenamos la fuente de agua que entra a la ciudad? ¿Pero si tomamos acción en la guerra? No, 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 no. Quiero que des vuelta al problema orando. Todos los días vas a darle una vuelta al problema orando. Y el último día le vas a dar siete vueltas más al problema orando. Y así el problema va a cambiar. Pero yo quiero hacerlo, yo quiero ir en la guerra, yo quiero pelear. No, 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 peléalo en oración. Peléalo en oración. Después de siete días de orar y de orar y de orar, Dios cumplió una promesa que había hecho al pueblo de Israel hacía cuatrocientos años. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para ver la promesa de Dios cumplirse? Cuatrocientos años. Lo que a mí me prueba esto es que Dios demuestra que sus promesas y nuestras oraciones no tienen fecha de caducidad. Las promesas de Dios no caducan ni las oraciones que hacemos caducan. Incluso en ocasiones de repente ves respuestas a algo que pediste hace mucho tiempo. Ves la mano de Dios trabajar en algo que habías orado antes. Las oraciones no caducan, no se echan a perder. Pero las promesas de Dios tampoco. Viste, es un milagro increíble. Nos recuerda que Dios nos libera. Nos recuerda que Dios en su momento, si circulamos la promesa, si oramos sin rendirnos, en su momento nos liberará de acuerdo a su voluntad. El milagro de Dios es una promesa para nosotros. El milagro de Jericó es una muestra para nosotros. Y esta es la muestra. Dice que si te mantienes orando con perseverancia, Dios honrará tu oración. Si te mantienes orando continuamente, sin rendirte, pidiendo a Dios, clamando promesas, Dios a su tiempo cumplirá su promesa. Quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu Jericó? Todos nosotros tenemos un Jericó distinto. ¿Cuál es el milagro por el que estás orando? ¿Cuál es la promesa que estás esperando que Dios cumpla? ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el milagro? Los círculos de oración persistentes nos ayudan a identificar las promesas de Dios. Es importante saber qué es tu Jericó. Necesitas identificar cuáles son las promesas que Dios tiene para ti. Necesitas reconocer cuáles son los sueños que Dios tiene para ti. Y después empezar a orar por ellos sin parar, sin rendirse. Honestamente, yo creo que el problema de muchos de nosotros es que no recibimos porque no sabemos lo que queremos. ¿Somos inconstantes en orar? ¿Oramos por una cosa o oramos por otra cosa? ¿Oramos sin creer? ¿O no sabemos qué queremos? ¿No sabemos qué esperamos? ¿Muchos de nosotros jamás hemos orado por las promesas de Dios en nuestra vida? ¿Muchos de nosotros jamás hemos hecho una lista de oración constante de cosas que queremos que Dios actúe en nuestra vida? ¿Muchos de nosotros jamás hemos sido persistentes orando por las promesas y los sueños de Dios en nuestra vida? Pasaron mil años después de Jericó. Y en ese mismo lugar, mil años después, viene un hombre que se llamaba Jesús. Y en esa misma ciudad, en Jericó, hay dos hombres ciegos que vienen a acercarse a Jesús. En esa misma ciudad, mil años después, Mateo capítulo 20, cuenta la historia. Dice, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, den compasión de nosotros. Dice que escucharon a Jesús, dos personas ciegas. Y qué increíble fe, mira, dice que la fe viene de ver, ¿no? Pero estos hombres eran ciegos, no podían ver. Nunca habían visto a Jesús, nunca habían visto uno de los milagros. Pero habían escuchado, se habían mantenido abiertos a escuchar. No necesitaban ver para creer, no necesitaban ver algo físico. Pero lo que habían escuchado de Jesús era suficiente. Seguramente en ese lugar se platicaba continuamente de Jesús y de lo que Jesús hacía. Y estos hombres creyeron. Y escucharon mucho menos que lo que tú y yo hemos escuchado de Jesús. Pero creían más. ¿Han leído menos la Biblia? ¿No tenían Biblia? Pero creían más. Y cuando vieron la oportunidad que escucharon a Jesús, empezaron a gritar, ten compasión de nosotros. Dice el siguiente versículo. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero la gente le decía, cállate. No, yo no me callo. Yo necesito un milagro. Yo no voy a parar. Yo necesito un milagro. Yo no me voy a rendir. Yo necesito un milagro. Aunque todos me digan que me calle. Aunque mi cerebro me diga que me calle. Aunque en las circunstancias me digan que me calle. Yo no me voy a callar porque necesito un milagro. Y mi milagro. Mi milagro es Jesús. No, voy a parar de orar. Mil años después. Y la siguiente parte dice. Cuando Jesús los oyó, se detuvo. Los llamó. Que pregunta. ¿Qué quieres que haga por ustedes? ¿Cuál es tu jericó? ¿Cuál es la cosa o las cosas que necesitas traer a Dios en oración sin rendirte? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y se trataba. No porque Jesús obviamente los vio ciegos. Sabía lo que necesitaban. Pero el punto es que. Ver si ellos mismos sabían su necesidad. Si Jesús te hiciera a ti esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús ha llegado. Jesús entró. Y te pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Serías capaz de decirle. Necesito esto. Y esto. Y esto. Esas son las promesas. Los sueños. Y las necesidades que tengo. Podrías exactamente decirlas. ¿Qué quieres que haga por ti? Y la expectativa. Es que puedas circular esa necesidad. Ese jericó. Y orar continuamente sin parar. Oraciones audaces. Audaces no ofenden a Dios. Oraciones con fe honran a Dios. Orar sin parar. Sin cesar. Hasta ver a Dios. Actuar. En nuestra vida. De eso se trata el. Convertirnos en un hacedor de círculos. Dar vueltas a la promesa. Y dar vueltas a nuestra necesidad. Sin dejar. De pedir por ellas. Estos hombres eran. Ciegos físicamente. Pero cuando nosotros mismos no identificamos. Nuestro jericó. Entonces somos ciegos espiritualmente. Cuando no identificamos nuestra necesidad. O las promesas. O los sueños de Dios para nosotros. Nosotros somos ciegos espiritualmente. Espiritualmente. Ellos. Solo físico. ¿Qué es peor? Ceguera física. O ceguera espiritual. ¿Qué es más feo? Sin duda. Yo creo que la ceguera espiritual. Jericó. Se deletrea. De muchas maneras. Para cada uno de nosotros. Jericó tiene un significado diferente. Jericó para alguien con cáncer. Como Rubén. Como Lupita. Jericó se deletrea. Salud. Y esa es la oración. Y Dios está actuando. Dios está moviendo. Jericó para otros. Tal vez es un hijo en problemas. Tal vez es un familiar. En dificultades. O en drogas. Jericó se deletrea. Salvación. Jericó tal vez es un problema matrimonial. Un problema en el que la pareja está. A punto del divorcio. O en un gran problema. Jericó se deletrea. Reconciliación. Jericó tal vez. Se deletrea. Si tienes alguna deuda. Puedes hacer finanzas. Si necesitas pagar algo. Tal vez tu Jericó es. Finanzas. Cada uno de nosotros. Se deletrea distinto. La clave es poder. Identificarlo. Reconocerlo. Reescribirlo. Y después. No parar. No parar de orar. Y decirle a Dios. No voy a parar de orar. Por esto. Hasta que tú. Me bendigas. No voy a quitar. Mi oración. Mi fe. Mi perseverancia. De esto. Hasta que mi Dios. Tú. Me bendigas. Con tus promesas. Y tus sueños. No voy a parar de hacerlo. Hasta que vea. Tu poder. Actuar. De acuerdo a tu voluntad. Y cuando ores. Ora por sabiduría. Para tus hijos. Ora. Por poder. Para superar tus problemas. Ora por fe. Por tus sueños. Ora por visión. Para reconocer. Lo que Dios quiere para ti. Ora por la confianza. Y la convicción. De ir. A donde Dios te ha mandado. Porque. Al decir. Donde pongas el pie. Te voy a dar. Significa que tienes que ir caminando. Porque si te dice. Donde pongas el pie. Y te quedas parado. Solo ahí te va a dar. Esa promesa. Tiene que ver con voy. Avanzando. Y donde quiera que voy. Soy un mensajero de Jesús. Tiene que ver con camino. Y avanzo. Y donde quiera que voy. Confío. Sabes. Tiene que ver. Con cambiar la rutina. De nuestra vida. Tiene que ver con transformar. La manera como utilizamos. Nuestro tiempo. Jericó. Y dar vuelta a los círculos. Y orar persistentemente. Tiene que ver. Con muchos de nosotros. Necesitamos cambiar. Nuestro horario. Y nuestras prioridades. En el que de alguna manera. Abrimos tiempo para orar. De alguna manera. Abrimos la fe. Para orar. En nuestro horario. Tan ocupado. Tan lleno de cosas. Salimos a la calle. Actuando nosotros solos. En vez de ir. Con la presencia de Dios. Muchos de nosotros. Necesitamos cambiar. Nuestra rutina diaria. Para tomar una rutina. De oración. Una rutina de oración. Quiere decir. Que lo hacemos. Todos los días. Cada día. Cada día. Se vuelve parte. De nuestra vida. Muchos de nosotros. Tenemos que abrir. El tiempo. A la oración. Sin. Rendirnos. Y sin. Parar. Quiero animar. Algo esta semana. Que puedas ir. Y puedas identificar. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga por ti? Escríbelo en una lista. Matrimonios. Escríbalo en una lista. Solteros. Escríbanlo en una lista. Escribe las promesas. Los sueños de Dios. Para ti. Escríbelos. Y luego. Empieza a circularlos. Ora por ellos todos los días. Ora por ellos todos los días. Estos hombres. Sabían lo que querían. Dije. Señor. Dijeron. Queremos ver. Y no es lo que queremos todos. No es lo que queremos todos. No es que queremos ver a Dios trabajar. No es lo que esperamos todos nosotros. No es que queremos ver a Jesús actuar en nuestra vida. Sí o no. Todos queremos ver el poder de Dios actuar en nuestra vida. Pues. Pídelo. Muchas promesas no van a ser contestadas o recibidas. Si no las empezamos a pedir. Si no las circulamos. Y no es con un gis. Es en nuestras rodillas con devoción. Que recibas tú. Que no te pierdas las promesas de Dios. Para ti. Que no te robes a ti mismo. ¿Sabes? Cuando uno no ora. Creo que uno se roba a sí mismo. Te robas de ser bendecido. Te robas de ser utilizado. No sé si lo habías pensado. Pero que no te pierdas. Ninguna. De estas promesas. Vamos a terminar en oración. Por favor. Si puedes. Ponerte a rodillas conmigo. Padre todopoderoso. Quiero venir a ti Dios. Para orar Dios por nuestros jericós. Señor. Cada uno de nosotros. Sin duda. Padre. Tenemos. Enfrente. Murallas. Enormes. Padre. Enormes. En las que nos sentimos tan pequeños. Que nos sentimos tan angustiados. Tan encerrados. Tan atrapados. Señor. Murallas. Que no nos dejan. Creer o confiar. Yo quiero orar. Por esa fe. Por ese atrevernos a pedir. Por esa. Señor. Confianza. De saber. Con quién oramos. Señor. Nosotros vemos las murallas de frente. Tú ves la muralla desde el cielo. Y desde el cielo. No hay muralla grande. Mi padre. De donde tú la ves. No es tan grande como creemos. Suplico Dios. Por nuestras necesidades. Suplico por las promesas que tienes. Para nosotros. Que no nos la perdamos. Que las podamos disfrutar. En nuestros hijos. En nuestras familias. En nuestra economía. En nuestro. Señor. Trabajo. Podamos ver esas murallas. Que donde quiera que vayamos. Vayamos. En oración constante. Caminando. Avanzando. Porque paso a paso Dios. Podemos recibir. Que nadie se rinda de orar. Que nadie pare de orar. Que nadie Dios permita. Que la fe se vaya. Pero que recordemos. A quién pedimos. Que identifiquemos. Que necesitamos. Y que lo circulemos Dios. Que lo planeemos. Que lo oramos. Hasta que Dios. Veamos tu mano trabajar. Bendícenos Dios. Este día. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Padre Santo. El cumplidor. De las promesas. El dador. De las promesas. En el nombre. De el oro. Gracias. Gracias.